Agocha.info Nos acabamos de juntar con el Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra. Estamos aquí por el ERE de Cofeli, que deja a 13 trabajadores en la calle, de una plantilla de 16, básicamente todo el centro de trabajo. Un ERE que las causas que ponen encima de la mesa no están justificadas en Navarra y entonces le hemos emplazado al Gobierno de Navarra sobre dos cosas. Una, que pida y que utilice las herramientas que tiene en su mano para que Cofeli deje de lado este ERE en el centro de trabajo de Navarra y lo segundo, que baje al centro de trabajo de Navarra a decidir junto con los trabajadores cuáles son las alternativas que hay hoy por hoy en una empresa en que Navarra tiene beneficios, en una empresa que trabaja para empresas tan grandes como Volkswagen, Schneider, Papelera de Sangotza, etc. Entonces, ahora mismo es el Gobierno de Navarra el que tiene en su mano la capacidad de mantener el empleo en Navarra, estos 13 empleos en Navarra o no.